A oscuras y con peligro. Así se camina o se conduce por municipios cuyas administraciones pasadas proyectaron gastos de hasta 1.500 millones de pesos en los últimos años para dar mantenimiento o renovar luminarias sin que se dieran resultados. Los municipios de Monterrey, Escobedo y Juárez continúan hasta hoy en penumbras, incluso en avenidas principales pese a los contratos millonarios. Bajo la administración del brista Adrián de la Garza, el municipio de Monterrey asignó un contrato a la empresa Industrias Sola Basic por un monto total de 1.542 millones de pesos para dar mantenimiento a 93.000 lámparas. Pero esto no se refleja actualmente en la ciudad, ya que en sectores como el pleno centro de Monterrey, las zonas oscuras continúan. Por ejemplo, está Félix Hugo Gómez, que en más de tres kilómetros carece de luz mercurial. También en calles de las colonias Roma, Mitra Centro y Vista Hermosa se encontraron fallas en las luminarias. Hace dos años, la administración de Juárez, entonces encabezada por el priista Heriberto Treviño, adjudicó un contrato por 198.013.119 pesos a la empresa Industrias GFE para renovar 9.500 luminarias del municipio. Pero ni en la avenida principal, donde circulan miles de vehículos y cientos de personas esperan el camión, se cuenta con luminarias funcionando. A unos días de que terminara la gestión de José Antonio Quiroga, suplente de Clara Luz Flores, el municipio de Escobedo lanzó una licitación para dar mantenimiento a 33.000 luminarias, que terminó por ser otorgada a la empresa Tecnoluminus por unos 1.500 millones de pesos. Sin embargo, en zonas como Barragán y Las Torres o un parque frente a Colinas de Anagua, cuarto sector, las luminarias no funcionan. Aunque San Pedro también acordó renovar 3.795 luminarias con la empresa Diagnosis y Consultoría Energética por 16.5 millones de pesos, no se detectaron sectores a oscuras.